Estamos ya con Alexis Puig porque nos va a contar la denuncia que realizó Angelina Jolie contra Brad Pitt por violencia. Pero no solamente contra ella, sino contra sus hijos también. Exacto. Se dio a conocer una denuncia que está dentro del expediente de divorcio. Es una denuncia de un incidente que se dio en el 2016 cuando volvían en avión desde París. Entonces, aparentemente en ese vuelo, según la denuncia de Angelina Jolie, Brad Pitt estaba totalmente sacado, actualizado. Exactamente. Y habría violentado no solamente a ella, sino también a sus hijos. ¿Qué dice la denuncia? Que a uno de los hijos lo tomó del cuello y lo asfixió. Que a otro le golpeó en la cabeza. Que a ella la empujó y le causó una lesión en la espalda. Que tomó una botella de vino y se la tiró en la cabeza, el líquido, le tiró en la cabeza a uno de sus hijos y cerveza a otro. Todo esto está dentro del expediente. Muy fuerte, muy fuerte. Un expediente que, si bien a ellos ya los ha declarado los dos solteros, todavía no está terminado. El juicio de divorcio no está terminado. Está todo ahí adentro. Hay también una pelea con respecto a la tenencia de los hijos. Brad Pitt logró la tenencia compartida, pero Angelina sigue apelando porque ella quiere la tenencia. Para ella sola la quiere. Exactamente. Por esta cuestión de la violencia. Y además, alega... Claro, porque entonces ahora sí cierra, porque no me cerraba porque no quería. De hecho, ¿sabes qué? Después de ese vuelo, fue cuando se divorciaron, cuando se separaron en realidad. Hasta ese vuelo estaban juntos. Esa fue como la gota que rebasó el vaso, ese incidente. ¿Qué dice Angelina además en el expediente? Que los niños quedan tan traumatizados que no quieren volver a volar a esa residencia que ellos tienen en Francia. Porque cada vez que van allí les recuerda el incidente con el padre. Mirá vos. Así que bueno, difícil, ¿eh? Difícil situación. Obviamente se filtró y veremos si en algún momento la justicia termina tomando un dictamen al respecto. Claro, ahora sí. Por eso te digo, me cierran varias cosas. Claro, totalmente. Gracias, Alexi. Seguimos así. Gracias, Alexi.